El diseño trata de... es un aparato que adapta un test neuropsicológico que mide una defunción en el cerebro que básicamente esa defunción está asociada básicamente a la función ejecutiva. Esta función ejecutiva es algo que todos utilizamos comúnmente en la mayoría de las cosas que hacemos. Por ejemplo, hacerse una metáfora, hacer una analogía, tiene que ver también con la comprensión, tiene que ver con procesos de repetición para formar memoria. Lo que hace el test, que adapta este aparato, que evalúa el daño en esa función específicamente. ¿Qué hace el dispositivo que vos diseña? El dispositivo que yo diseñé lo que hace, adapta electrónicamente el acceso. Lo que hace este aparato permite que una manera...